Gómez, Saldivia, algo incómodo en la carrera con Rodríguez, cuidado con Maximiliano, siempre Rodríguez, tuvo bien Matías Saldivia, intenta ahora Palmesano, acá está Braña, la mete en el área, peligro, está para Guachipato, gol, 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 de Guachipato en 26, 26 minutos del primer tiempo del partido, parecía que la libraba del fondo Saldivia, se aviva después Palmesano, la mete en el área, y en 26 minutos Altamirano, a la izquierda de Campos, y el 1 a 0 para Guachipato. Cuando han pillado corriendo hacia su arco a los centrales, no se han visto veloces, le pasó a Domínguez, acá le pasa a Saldivia, que primero pierde en velocidad, pero después pincha el balón por oficio, después ese rebote le queda al hombre libre, que les he mencionado, Palmesano ha sido muy inteligente para moverse, entre Castro, Saldivia y Morales, allí ha encontrado espacios, después es Gambetta, es Panorama y es pase, preciso para la ruptura de Altamirano, que tiene tiempo y espacio para definir ante la salida de Campos, se generó un espacio entre central y lateral, Guachipato la aprovecha de buena manera.